En la costalla ¿Así de troncuda o qué onda? ¿De troncuda? ¿Quieres poder grabarme aquí? Pero que estemos solitos Que nadie nos hace bien Cuando me toca mirarte No imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida No sé bien que es imposible Tu relación y la mía Creo que te adoro en silencio Desde lejos vida mía Desde lejos vida mía Tres, tiempos me ¡Claro no te dedico! Tres, tiempos me Gracias.